Desde el sábado 23 de octubre rigen nuevos precios del combustible en el Ecuador. La gasolina extra y ecopaís subió de 2.50 a 2.55 el galón, mientras que el precio del diésel pasó de 1.69 a 1.90, un aumento de 5 y 21 centavos respectivamente. Además, el gobierno nacional aprovechó para fijar sus precios, oficializándolo a través del decreto 231, situación que ha generado malestar en la población. Pues, digamos, fue una técnica de parte del presidente, ¿no?, en hacer que el país o los ecuatorianos de pronto estemos quietos y digamos, bueno, ya el presidente ya congeló el combustible, pero obviamente sin saber o sin conocer a fondo de que se congeló, pero con los precios altos. Entonces no me parece justo que esa medida se haya tomado de parte del gobierno, sin embargo, pues es una realidad que vivimos. José Chacón es propietario de un taxi ejecutivo por más de 11 años. Él recuerda que su taxi, como herramienta de trabajo en una jornada diaria, le consumía alrededor de 12 dólares, cuando la gasolina se mantenía a un dólar con 50 centavos. Sin embargo, en la actualidad llena su tanque con 20 dólares. Para él, el precio del combustible debía haberse regulado años atrás, como en otros países, en donde no se mantiene subsidios. Pero también es consciente que el gobierno debía buscar otros mecanismos de compensación para que de esta forma no afecte la economía. El gobierno debería hacer un estudio, porque a nosotros no nos conviene elevar el pasaje, porque el momento que se eleva el pasaje, la gente va a buscar otro medio de transporte. ¿Cómo? Economizar, porque todos necesitamos economizar. Yo lo que veo es aquí, por lo menos sea, el gobierno debería darnos, o sea, libre de aranceles los carros para el servicio público. En el taxi, cada día regatea más la gente. ¿Pero por qué? Porque hay taxistas que se van, por decir, de aquí a San Isidro, van por 3 dólares, van por 4 dólares. Entonces el taxista, el usuario que dice, no, si yo pago 3 dólares, 4 dólares, cuando la carrera legalmente vale 5 dólares, llantas, aceites. Entonces, ¿cuál tiene la culpa? No tiene la culpa. Usted le dice, yo le llevo por 2 dólares. Usted dice, bien, gracias. No va a decir, no, oiga, vale 15 dólares la carrera ya. ¿Sí o no? Así es. Entonces, ese es el problema. Ahora lloran por no pagar más el combustible. Cobren lo que vale y paguen lo que vale, digo yo. En cambio, para Fausto Cárdenas, la medida adoptada por el gobierno es antipopular, y que la subida de los precios en el combustible terminará afectando de alguna forma la canasta básica y a su vez encareciendo la economía de la población. Lo que también causa sorpresa e indignación también es la posición asumida por la dirigencia del transporte, del transporte público. Pues ellos decían que a la presente fecha, con el precio del combustible actual, del diésel en específico, ya no les era rentable el transporte público. Sin embargo, ¿cómo se atreven a decir, y eso son las opiniones de los dirigentes del transporte a nivel nacional, que están de acuerdo con que no se focalice el combustible? Significa eso entonces, y así también lo dijeron a renglón seguido, que el día de mañana ya van a empezar a presionar para que se iguale o se equipare o se compense el precio de las tarifas, es decir, el precio del costo del transporte público. ¿Quién va a terminar pagando con eso? Justamente el pueblo, los sectores populares que utilizan el transporte urbano, los buses urbanos, el transporte interprovincial, y por supuesto el transporte de carga. Obvio va a suceder haciendo uso el ciudadano común de su derecho a la resistencia consagrado en la Constitución frente a estas medidas que resultan completamente atentatorias al bolsillo del ciudadano de a pie. Mientras que algunas organizaciones sociales ya anuncian adoptar medidas en contra del gobierno que ponen en riesgo la economía de los ciudadanos, informó Robinson Rodríguez. ¡Gracias!